¿Qué es la historia de España? En este vídeo me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, SPA, LIB, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España y si haces una compra superior de 20 euros, te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Tengo el honor de que nos haya dado parte de su tiempo don Pedro Svarts. Pedro, ¿cómo está? Muy bien. Yo, por suerte, estoy bien en mi casa, encerrado, pero por el momento no toso y me encuentro bien. Bueno, pues no sabe lo que me alegro que usted se encuentre bien, se lo digo de todo corazón. Y aparte yo creo que en estos días de oscuridad es importante poder entretenerse, poder aprender y estoy seguro que en el siguiente rato podremos aprender y yo el primero. La primera pregunta, como siempre, ah sí, mira, mejor con luz. La primera pregunta que siempre hago, y la hago siempre para todos mis entrevistados, es que por favor nos hable un poco de usted. Lo que pasa es que, claro, usted tiene una trayectoria muy larga, pero a ver si pudiéramos, ni que sea, ir introduciendo en su persona y luego vamos tocando varios temas. Así que, cuando quieras. Yo nací en Madrid, soy hijo de diplomático, por lo tanto, me he paseado por muchas ciudades, muchas capitales, con mi padre. Una de ellas estábamos hablando hace un instante, y como mi padre, que era cónsul en Viena en el año 43, pues con él y mi madre y mis dos hermanos, dormimos en Stuttgart, nos subimos al tren, y entonces el tren se paró, y mi padre me dijo por la manzanilla, mira, Stuttgart, ardiendo, ardiendo después de un ataque. Por lo tanto, pues, he vivido muchas cosas, sí, en efecto. Luego, estudié Derecho en lo que ahora es la Complutense, y después de estudiar Derecho, me presenté a la oposición a la carrera diplomática. Entonces, por desgracia o por suerte, decidieron que yo no era persona fiable, saqué la oposición, pero dijeron que no, que yo parecía que no era adicto al régimen, y por lo tanto, no he sido diplomático, porque saqué la oposición, pero me la quitaron. Luego fui a la Land School of Economics, donde estudié con grandes maestros, muy grandes maestros, con Karl Popper, el gran metodólogo, con Alan Robbins, el economista, famoso por su definición de la economía, con los infinitos y medios limitados, y también con otros profesores, y luego, a poco tiempo, volví otra vez allí, saqué una cátedra, Historia del Pensamiento Económico en la propia Complutense, donde vi clases durante 24 años. Y luego he estado en otras universidades, en Pónoma, y en otras universidades privadas también, en el CEU, y ahora en la Universidad Camilo José Cela. Fui diputado, diputado liberal, el único liberal que había entonces en el Grupo de Coalición Popular, en el Parlamento, en la legislatura del año 86, del 86 al 90, eso es. Y luego, pues, he escrito libros, reclase, escribo artículos, en fin, siempre dentro de la línea liberal. Y me he mantenido muy claramente, bueno, naturalmente cuando era jovencito no sabía mucho de todo esto. Lo recuerdo bien, siendo estudiante de Derecho, paseándome por la calle Genoa, había una librería, y en esa librería en la vitrina había un libro, yo entré a verlo porque me llamó la atención, me llamaba La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Karl Popper, y me llamó la atención porque veía La Sociedad Abierta y sus Enemigos, pero en la portada había retratos, y dos de ellos, uno era Platón, otro era Hegel, otro era Marx, y me llamó mucho la atención qué enemigos eran esos de La Sociedad Abierta. O como tuve la suerte de trabajar y estudiar con el propio Karl Popper en la London School of Economics, pues ya me enteré de lo que aquello era. Desde entonces, he mantenido una línea liberal cada vez más liberada. Al principio, pues yo estaba, como podría yo, impiccionado de cuasi socialdemocracia, pero he ido moviendo hacia la defensa del capitalismo, del mercado, del individualismo, y con el paso del tiempo me he confirmado o afirmado en mis opiniones. Perfecto, pues estoy muy de acuerdo, y casi que yo también puedo decir que cada día soy más liberal, y a mucha honra. Empecemos un poco por el principio, en ese despertar, ese ver ese libro de Karl Popper que le despertó curiosidad. ¿Qué es lo que le enganchó de estas ideas liberales? A ver si, ¿cuáles son los recuerdos que le vienen a la mente? En aquellos tiempos, nosotros, porque eran los tiempos del franquismo, del régimen de Franco, los estudiantes pues éramos muy activos como demócratas. Es decir, había mucha gente muy de izquierda, comunista de todo, pero en principio queríamos democracia. Y en la universidad, pues hubo líos en el tiempo, en el año 56. Y en esos líos, pues, nos reuníamos los demócratas para intentar pedir mayor libertad y posibilidad de votar. Y eso me lo planteaba el libro de Karl Popper, que era, ¿qué ideas o qué filosofía había debajo de las limitaciones que nos imponía la dictadura? Y cómo podríamos combatir las ideas, porque las ideas son muy importantes. Y esa, ¿cómo diría yo?, ese posible choque o diferencia entre democracia y libertad es algo que aún me ejerce hoy, que aún me interesa hoy. Hablemos un poco de lo que dice Karl Popper. Usted tuvo el honor, no solo de poder leer su libro, sino de conocerlo, y es un pensador. De hecho, en este canal también hicimos un monográfico con Gabriel Zanotti sobre Karl Popper. La pregunta es muy simple. Si la sociedad abierta tiene sus enemigos, una pregunta doble. ¿Qué es la sociedad abierta, a pesar de que parezca una obviedad, cuáles son sus enemigos? La sociedad abierta se puede definir por una serie de notas. La primera es una sociedad abierta a la crítica. La crítica tiene que ser libre. De tal forma que, en busca de la verdad, que los hombres no la conseguimos nunca en el fondo, pero en busca de la verdad tenemos que evitar errores, limpiar errores. La única forma de ir quitando los errores y acercándonos a lo que pueda ser la verdad, aunque nunca la alcancemos, es muy importante que haya crítica libre. Y a nosotros nos parecía entonces, y me parece ahora, que la sociedad abierta necesita que haya completa libertad de crítica y de expresión, tanto escrita como hablada, como de reunión. Esa parte es esencial. Los enemigos de la sociedad abierta tienen una filosofía que es que creen que conocen el futuro y conocen las leyes de la historia que nos llevan por un camino hacia la sociedad que ellos defienden. Y otro elemento fundamental, no solo de la crítica libre, sino de la idea de que no conocemos el futuro, no está escrito el futuro. El futuro depende de los individuos y lo que hagamos en nuestra vida privada, en nuestros negocios, en nuestro trabajo y también en la política. En cambio, estos que aparecían en la portada del libro La Sociedad Abierta, los enemigos son personas que creen que hay ideas de la historia y saben hacia dónde vamos, hacia sociedades regimentadas y que por definición son buenas, tanto en el caso del Platón, que en la República y en los Reyes dibujó una sociedad cerrada porque era la sociedad hacia la que nos movíamos porque las leyes de la historia nos empujaban por ahí. Lo mismo ocurría con Marx. Sabía que el capitalismo tenía que morir necesariamente por sus contradicciones, y entonces esa sociedad futura que vendría, que él no sabía definir, porque vendría de una sociedad inevitable, por así decirlo. En el caso de Hegel, antes de Marx, en el caso de Hegel también creía en una filosofía de la historia. Otro elemento de la sociedad abierta es que no hay leyes de evolución de la sociedad y no conocemos cómo será la sociedad en el futuro, sino que esa sociedad la hacemos los hombres, los individuos, con nuestras manos, con nuestro pensamiento, con nuestra actividad. Y esas dos ideas de libre crítica y el futuro no está escrito, sino que está en nuestras manos, es esencial en el liberalismo. ¿Podríamos decir entonces que justamente estas ideas de la libertad, liberalismo clásico, el gobierno limitado, son las que quieren poner como un muro a esta tentación totalitaria del hombre? Es decir, esta idea de querer predecir el futuro es algo que tenemos los humanos dentro, pero el liberalismo lo que crea justamente son instituciones para que eso no suceda. No sé si entiende o comparte mi definición. Sí, bueno, sí, los humanos queremos saber cómo es el futuro. Buscamos profetas, sacamos cartas del tarot para saber si vamos a encontrar esa rubia con la que soñamos. Y claro, sí que queremos saber el futuro, pero eso no hay leyes que nos digan hacia dónde vamos. Y que el futuro lo hagamos los individuos es muy importante. En la primera parte, que es la libertad de crítica, sobre todo para un demócrata, es muy importante que haya instituciones que sean como barreras a la imposición del poder sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras ideas y nuestra forma actual. Barreras las han ido decidiendo los pensadores, especialmente, por ejemplo, Montesquieu, al decir que tiene que haber una división de poderes. ¿Por qué? Para que el poder no esté concentrado en pocas manos. Eso también es la parte esencial del liberalismo, que el poder tiene que estar dividido de tal forma que nadie pueda abusar de él. Y luego otra idea fundamental del liberalismo, que muchas veces la gente no lo acepta, es que el capitalismo, es decir, el sistema de la sociedad mercantil y de mercado, es una sociedad que, por definición, está dividida. Porque cada uno de nosotros tenemos proyectos personales, proyectos para escribir, empresas en las que trabajamos, compramos y vendemos libremente, y eso es una de las formas de dividir el poder. Porque en una sociedad mercantil y capitalista, los individuos tenemos el poder limitado, pero el poder de decidir lo que queremos hacer, qué queremos comprar y cómo queremos llevar nuestra vida. Esa es una forma concreta, económica, de la división de poderes. No solo la división de los tres poderes en un sistema constitucional, sino la división de todos los días, que es que el sistema constitucional político esté limitado. Porque una gran parte de lo que hacemos en la vida lo decidimos nosotros en nuestras empresas, en nuestra demanda y en nuestro trabajo. Seguimos analizando las ideas liberales, Pedro, que a mí ya sabe que es lo que me apasiona, y aparte teniéndolos aquí delante, pues qué mejor ocasión. La pregunta en este caso, a ver si podemos tomar un poco de perspectiva histórica. En este caso es, ¿qué es lo que tiene Europa Occidental? ¿Qué es lo que pasó durante la Ilustración? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? ¿Qué parece que son las zonas, y en el momento histórico, que de hecho no hace tantos años, si lo tomamos con perspectiva, que han abrazado las ideas de la libertad. ¿Qué tienen nuestras culturas, que ponen el individuo en el centro de la moral, y de ahí pues también emerge todas las instituciones y demás? Yo pongo el principio un poco antes. En un programa que hice con la Fundación del Pino, un programa sobre el liberalismo, empezaba en Pericles. Y el famoso discurso de Pericles, discurso funerario, después del primer año de la guerra del pueblo por eso. ¿Qué tiene Pericles? ¿Cómo vemos la libertad y la democracia? Ese es un texto que todo liberal debería leer muchas veces. Y no está lejos ni nada. Quinto siglo antes de Cristo. Y sin embargo, desde ahí se inicia nuestra tradición. Esa tradición individualista a la que antes hacía solución. Luego, son muchos los pasos en los que se va conformando esta idea de que el individuo es el que tiene que al final gobernar su propia vida y tiene que unirse con otras personas para hacer una situación liberal. Y esas ideas se van añadiendo a lo largo del tiempo. En la Edad Media, bueno, con el cristianismo, la idea de que todos los individuos tenemos dignidad y tenemos que ser iguales ante Dios, como se decía antes. Ese es otro elemento. La dignidad del individuo que cualquiera sea su situación en la sociedad, ese individuo tiene el mismo valor que cualquier otro individuo de donde vivimos. el avance del renacimiento también se enfocó en el individuo. Aquí hay muchos elementos importantes. Entre otras cosas, el renacimiento, el avance de la ciencia, el avance de la ciencia siempre, o es muy bueno presentar anécdotas como antes que he dicho de películas, piñetas que las llamo, pues hay una en que Galileo invitó a cardenales de la iglesia a su, en Roma, a ver una cosa. El día de Aristóteles es que el mundo en el que vivimos es imperfecto pero que el mundo de los cielos es perfecto. Los planetas, como no se veían muy bien porque no había método para verlos, los planetas eran como estrellas perfectas, era un mundo, el mundo de arriba, era un mundo en el que no había corrupción. Entonces, Galileo sostuvo que alrededor de Júpiter había lunas, perfección del mundo empíreo empíreo y les enseñó a algunos de los cardenales un nuevo método de ver con telescopios, telescopios que él había hecho que se le prepararan las lentes y hubo algún cardenal que dijo que no quería mirar, no quería ver que Júpiter tenía planetas alrededor o lunas alrededor y eso es una actitud que de repente se hace insostenible el que la gente no quiera ver la realidad ni quiera ver la verdad y esos pasos los dan los grandes científicos del siglo XVII. Van construyendo unos sobre otros es Newton el que decía que irse tan lejos es porque me he subido los hombros de gigantes sería de ir mejorando nuestros conocimientos con la discusión con el estudio es algo que también es muy importante para nosotros y luego a partir de el siglo XVII y en el XVIII y XIX la revolución industrial que es de repente un milagro que es que los miembros de una sociedad libre al final podemos dejar atrás la pobreza el día de que la pobreza que tan siempre ha castigado a la humanidad de repente podemos salirle ya gracias a una economía libre y gracias a unos conocimientos gracias a la competencia esa la estamos viendo hoy en día es decir miramos las cifras según la definición de lo que es pobres en la definición de las Naciones Unidas de los dólares 25 al día bien pues en el año 75 44% de la humanidad vivía por debajo de esa nota 14 ahora es el 14 desde el 75 hasta ahora eso es liberarnos liberarnos del hambre liberarnos de la enfermedad y con la ciencia intentar que las personas estemos bien mientras vivimos en esta tierra es otro elemento fundamental y naturalmente acabo quiero decir algo sobre la ilustración todas las ideas como estoy definiendo las ideas pueden desviarse hacia lo malo y sin embargo hay que desviarse hacia lo bueno hay que distinguir dentro de la ilustración dos tipos de ilustración la que creía los que creían en el continente europeo creían en la creían en la diosa razón que usando la razón éramos capaces de conseguir la verdad y de imponerla y luego había otro tipo de ilustración representada por David Tum y por Adam Smith y otras personas Voltaire también otro tipo de ilustración que dice sí que no hemos que ir a ser la verdad pero no la tenemos ni la podemos imponer es una ilustración no racionalista no excesiva en sus ambiciones y en su forma de imponerse es también una parte esencial de la historia de la vida me da muy bien este último punto que ha tocado y aparte bueno este análisis que hemos hecho con perspectiva ha sido genial hablemos de autores que le han influenciado ha mencionado Lionel Robbins y Karl Popper obviamente yo sé que también hizo la tesis sobre John Stuart Mill así que si quiere podríamos hablar de este autor u otros qué es lo que le gustó de otra vez a lo de antes la primera vez que uno se empapa de un autor qué es lo que pasa con el cerebro porque a veces parece que se desestructura todo en el buen sentido sí yo hice la tesis sobre sobre Mill porque me lo sugerió Popper ¿por qué no escribes algo sobre Mill que es un en cierto modo un gran defensor de las libertades y por eso escribí la tesis sobre Mill que tiene elementos muy necesarios para el liberalismo especialmente el libro en el que habla de la libertad individual y sin embargo también fue una persona que se inclinó en favor de una mayor intervención del Estado en la economía el libro On Liberty es otra vez un libro que un liberal tiene que haber leído y sin embargo cuando entra a hablar de la economía quiere que el Estado intervenga para evitar o corregir los defectos del mercado son defectos durosamente existentes sobre eso podríamos hablar largo rato pero Mill es un es un nombre en cierto modo ambiguo y el estudiarlo primero y luego distinguir la parte que valía de su pensamiento de las que eran un inicio de intervenciones peligrosas es muy importante para mí porque así fui poniendo las bases del liberalismo como lo veo hoy que es por un lado la libertad individual muy importante y por otro la duda que me inspiraba su pensamiento de que había grandes defectos del mercado y que el Estado tenía que intervenir cambiamos otra otra vez de tema don Pedro para ir avanzando hablemos un poco de un tema que a mí personalmente me interesa mucho que es el tema de los sesgos nos movemos un poco de la economía y proseguimos ahí tal y como he mencionado antes a pesar de todo lo que está cayendo vivimos en el mejor de los mundos comparado con con épocas anteriores entonces ¿por qué a pesar de esto porque a pesar de esto que parece una evidencia también existe esa tentación cultural anticapitalista y antiliberal parece que no terminamos de ganar quizás la batalla de los argumentos no sé si lo veo así es muy difícil ganarla porque como hemos dicho antes en los individuos hay esa tendencia a buscar a creer que hay una sociedad perfecta y que se puede crear y esa tentación continua de nuestra sociedad es imperfecta y tendríamos que conseguir esa otra que podemos decidir hacia la que va la historia en que las personas sean felices y libres esa tentación continua hacia una sociedad perfecta porque está ya escrita pero podemos ayudarla no muere y lo menos es curioso como por ejemplo los comunistas muchas veces nos dicen que van a construir una sociedad perfecta y mientras la están construyendo mucha gente se pone de su lado y luego fracasa entonces dicen es que eso no era comunismo de verdad comunismo de verdad lo vamos a hacer ahora ya además cuando se demuestra cuando se demuestra alguna cosa que funciona mal como no solamente mal bajo el comunismo real o con Mao o con Pol Pot y todo eso no solo dicen que no que no es eso lo que querían construir sino que es posible hacerlo ahora de verdad y que el capitalismo está basado en unos impulsos no ya individualistas sino egoístas que hacen que la sociedad en el libre mercado sea siempre imperfecta y cuando se les demuestra que algo ha ido mal buscan otra salida por ejemplo se demuestra que ha ido mal todo lo que se refería al socialismo real entonces ahora y también al socialismo más templado de la socialdemocracia entonces ahora es el clima el que funciona mal hay que corregirlo más corregirlo con imposiciones no es el clima es la explotación de las mujeres siempre busco una salida para demostrar primero que el sistema que hemos ido construyendo está mal y segundo que hay un ideal al que tenemos que acercarnos que son los egoístas y los procapitalistas se están intentando impedir bueno es una batalla que será complicada pero aquí aquí estamos como mínimo reflexionando sobre el tema volvemos a cambiar de tema hablemos de mainstream económico me estaba acordando de uno de sus vídeos más célebres no sé si incluso usted es consciente de eso en el que hay esa charla de Paul Krugman y usted hace como esa contestación desde mi punto de vista con maestría y elegancia pero parece que a Paul Krugman no le sentó también a ver si pudiéramos mencionar ni que sea esa anécdota porque era curioso ver como estas dos tesis económicas en contraposición y parece que no le gustaba a Paul Krugman su opinión la salida no me saludó no me dio la mano luego él era un premio Nobel y además muy justamente por todas sus aportaciones a la teoría del comercio internacional entonces que un pobre profesor de esta ciudad provinciana que es Madrid se enfrentara con él de esa manera no le sentó nada bien ya veo era una visión diferente la ley de la economía la ley y la que yo defendía en el caso de la mía creo que el progreso nace el progreso económico nace de la invención la inversión y la competencia también decía que ve la economía como algo que está siempre fallando la economía libre algo que siempre tiene efectos y que no funciona y que por eso es necesario sobre todo no funciona porque la demanda de los bienes la demanda agregada de una sociedad no es nunca suficiente para absorber todo que nuestro sistema puede producir entonces creía o cree que el Estado tiene que dirigir y fomentar no solo la producción sino fomentar la demanda si esta falla entonces no hay suficiente demanda para todo lo que se produce y aparece un paro continuo la idea de Keynes es la que él defendió claro yo lo que le dije lo que decía es el progreso económico nace del ahorro de la inversión de las nuevas ideas y no hace falta que nadie nos empuja a demandar porque las demandas son infinitas entonces ¿por qué cree usted que este sigue siendo el mainstream? podríamos hablar de Krugman o también Stiglitz o si uno yo que sé abre el país y se ve la típica nota económica ¿dónde están las ideas liberales? y no digo si la escuela de Chicago o la escuela austríaca esto me da igual parece que no a pesar de que haya evidencia de que en el mundo real estas ideas parece que han triunfado bastante porque gozamos de una prosperidad que es obvia no sé en el ámbito académico no terminan de calar es un tema que no termino de entender lo hemos dicho antes la tendencia continua de los individuos de moverse hacia la utopía una utopía que está ahí a la vuelta de la esquina si abandonamos el egoísmo típico de la sociedad liberal de la sociedad capitalista y nos ponemos de acuerdo para no competir y de acuerdo para cooperar podemos tener un mundo perfecto y esa esa a la atracción de esa utopía pues es muy difícil de vencer al final estamos venciendo estamos ganando otra vez de repente hay una crisis y ya el capitalismo está muriendo y en cualquier momento podemos sustituirlo a la que estamos viviendo ahora no he visto que sea capitalista sino que son unos virus ya igual igual y en el fondo esos virus están fomentados por el mercado no se sabe cómo además son los chinos los que están venciéndolo porque lo hacen con una imposición centralizada cualquier pretexto es bueno para no vivir para no querer progresar en una sociedad imperfecta y para no querer aceptar que vivimos en un mundo imperfecto que tiene dificultades pero que al final la forma en que nos hemos ido organizando es la que ha producido que vivamos más años que que estemos más prósperos más cultos que las mujeres estén mucho mejor de que de cuando no había libertad claro económica y social van a la universidad trabajan y poco a poco van abriéndose un camino precisamente porque hay capitalismo todo eso lo rechazan y lo que tenemos es tener mucha paciencia y establecer las condiciones para que la propia sociedad y el propio mundo económico nos siga dando toda esa prosperidad bueno es que bueno otro ejemplo esta es una una viñeta sacada de los dioses griegos Sísipo al que Júpiter como Sísipo descubrió el al que Júpiter obligó a ir subiendo una piedra una roca a un a un monte y luego estar rodado y volver a echarlo hacia arriba porque continuamente tenemos que estar empujando pues es así ¿qué le vamos a hacer? no hay que cejar en ello porque es que además los resultados están de nuestro lado claro y nada que las mujeres están esclavizadas o estaban esclavizadas pues mire esto se ha hecho que podían visitar alguna época anterior donde no estaban tan esclavizadas o algún país donde sí lo están ¿no? exacto y lo mismo ocurre ahora ocurrirá con con este con el coronavirus en que dirán el coronavirus demuestra que no sabemos centralizar y dar al Estado los los instrumentos para poder defendernos de defendernos de este tipo de catástrofes dos cosas aquí primero una cosa que no aceptan muchos de ellos es que la naturaleza es mala no es mala no es mala no tiene intención pero es un sitio peligroso en el que vivimos por lo tanto el hacer que todo sea natural a lo mejor muchos virus ya esa es una una idea que no aceptan y luego también es la idea de que no de que la competencia es mala y entonces naturalmente si va un Estado centralizado la competencia entre los que nos quieren mandar es durísima y a veces sangrienta ¿no? eso es otra forma de competir que es la forma con reglas como ocurre en el deporte y otras actividades humanas no debemos desesperarnos y que siempre encontrarán algo que va mal a pesar de que vivan más años y sean más saludables que hayan podido estudiar sean más cómodos o estén una vida más cómoda y más rica bueno si algo me gusta de hablar con liberales es que emanan un optimismo que se engancha bueno eso se lo dejo al espectador vamos entrando ya en la parte final de la entrevista me quedan dos preguntas la primera es una pregunta que a veces hago y yo creo que es pertinente hacérsela a usted que es ¿qué cree que está limitando a España a día de hoy? tenemos una democracia entre comillas relativamente reciente pero a veces me da la sensación que no avanzamos a nivel político o incluso a nivel de sociedad de sociedad civil tengo la sensación que el potencial de España por muchos factores podría ser mayor que lo que es pero como aquí la he entrevistado es usted pues le hago la pregunta pues sí que sí que tenemos potencial lo hemos demostrado lo que pasa es que incluso dentro del campo liberal no acabamos de aplicar correctamente las ideas que dan esa prosperidad y ese futuro hay cuando está en mucho liberal fofo que lo que te exige el liberalismo por decirlo de forma directa de cintura para abajo pero en el trabajo no en la competencia de empresas tampoco es la idea de que hay que ser liberal quiere decir ser tolerante no imponer reglas demasiado estrictas a manera de trabajar ese liberalismo fofo nos hace mucho daño no solo eso sino que produce a veces grandes grandes catástrofes la del 2008 creo que se debe a un mal funcionamiento de los bancos centrales que hicieron una política que nos llevó a una catástrofe de un exceso de producción de viviendas una mala organización regulada del sistema financiero de vez en cuando ocurren estos tropezones y se echan ellos la culpa a lo que es la libre economía el libre mercado y no habría que echarlo a las limitaciones que todo el rato ponemos a la libre economía y el libre mercado pero decirlo de otra manera miremos a nuestro alrededor y qué es lo que va a pasar en los próximos meses el estado de bienestar es el único que nos puede salvar resulta que el estado de bienestar falla como está fallando ahora con este virus no el virus que no que no es humano sino con la respuesta que estamos haciendo que estamos enfrentando el virus pues no nos encontramos con que ese estado de bienestar nos dirán que hay que ahondarlo que hacerlo más fuerte porque si no es si no conseguimos que haya una mejor mejor sanidad pública entonces podemos encontrarnos con otro otro tropezón como el que estamos teniendo y eso con eso vamos a tener que combatir porque si miran uno alrededor qué es lo que ha funcionado mal en esta crisis de virus aparte del propio virus que tiene muy mala idea no que no tiene idea de ser pobre ha funcionado mal la respuesta pública claramente entonces nos dirán no es que como ha funcionado mal queremos más claro es que la respuesta pública está porque no tenemos suficiente centralización porque hay empresas porque hay salida privada porque el mercado funciona entonces nos dirán eso que no quiere estar por esta zona y medio no ha funcionado no ha funcionado bien pero no por culpa del sistema sino por culpa de los que se oponen a él y nos vamos a encontrar con esta historia espero que no todo el mundo pique pero sí que habrá quien lo diga vamos lo están diciendo ya entonces presidente del gobierno entonces qué es lo que le falta a España más libertad más libertad económica y de empresa menos interferencia por parte del Estado que se ve que no funciona bien en realidad la historia del bienestar es imposible porque el dar las cosas gratis hace la respuesta no sea la correcta bueno pues ahí tendremos que luchar para que para hacer no más de lo que ha fallado sino más de lo que sí funciona y ya funciona en la historia que es la libertad individual la libertad de nuevas ideas libertad de crítica la competencia o concurrencia económica la igual dignidad de los individuos el el no entregarnos al poder porque se nos promete que nos va a llevar a un puerto de felicidad todo eso es un trabajo que tenemos que hacer los liberales que en el caso en el caso de la gente de mi edad pues hemos hecho pero que hay que pasar la antorcha a otros es decir tengo un pelo un poco más blanco entrevistador bueno pues en esta entrevista pasamos la antorcha y se la tomo virtualmente la última pregunta siempre termino las entrevistas igual es que a ver si nos pudiera dar algún consejo en este caso en este caso perdón quizás algún oyente de esta charla un liberal joven o no tan joven sea de la edad que sea usted tiene una amplia experiencia como hemos podido comprobar a lo largo de esta entrevista ¿qué consejo le pudiera dar para así terminar con una nota positiva? Mucha lectura la lectura de ese discurso de Pericle desde el principio de la libertad de John Stuart Mill la economía con Adam Smith esas lecturas creo que falla la gente tiene pequeñas ideas pequeños esloganes no hay que ahondar esas muchas lecturas que no es lo que está en el aire del tiempo pero que al final hay que hacer esas son las lecturas que nos dan un armazón para no dejarnos tentar por las soluciones fáciles de los enemigos de la sociedad abierta bueno pues qué consejo tan simple y qué profundo a la vez llevamos casi 40 minutos hablando ha sido un placer le agradezco mucho su tiempo le digo de todo corazón que espero que esté bien y que podamos pasar de esta crisis fortalecidos en la medida de lo posible antes de que cierre no sé si quisiera añadir algo pues que se cure el catarro ojalá bueno pues para que la torta pase a manos bien fuertes exacto gracias por interés gracias también a la audiencia recordad que podéis suscribiros y dejar un like dejaremos todos los links y las webs de Pedro Sbar para que podáis mirar también el curso de la Fundación Rafael del Pino que está espectacular y lo mismo le reitero lo que he dicho antes gracias otra vez que se cuide muy pronto y ya sabe dónde encontrarme estupendo y muchas gracias por irme tanto tiempo saludos